Cuál te quiero a ti Y si lo bailas Y si lo cantas Piensa en mí Que aunque tú tengas Un amor ya florecido Jamás te habrá que herir Cuál te quiero a ti Y si recuerdas esta melodía Recordarás También que fuiste mía Cuánto me besaba locamente Jurando eternamente Quererme a mí Cuando me besaba locamente Jurando eternamente Quererme a mí